Esto es Subterfuge Radio. Y hoy, para recibir una visión distinta del negocio de la música, que sin duda trufará aún más esta encicoplédica acumulación de testimonios. Testimonios que en algunos casos, seguro, solo recorren lo que será sin duda una longeva carrera, y el estado vital de nuestro invitado de hoy lo reafirma. No obstante, las carreras hay que correrlas, dosificarlas, tanto en el asfalto como en el aspecto profesional, y seguro que de eso hablaremos con nuestro invitado de hoy. Sí. Recibimos pues hoy, en el estudio Alfonso Santisteban, de la calle El Mirante, en esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, una nueva dosis de experiencia y trabajo de campo, recibimos a la palabra y el testimonio de Magí Torres. Bienvenido, Magí. Muchas gracias. Qué bonito escucharlo así, ¿eh? Bueno, de entrada yo creo que ya hemos aclarado a todo el mundo que es Magí, no es Magí. Sí, es catalán, es Magí, impronunciable en Madrid, pero normal, no lo juzgo. Bueno, hablas de catalán, vamos a hacer algo de historia. Vamos a hablar de, cuéntanos quién es Magí antes de que llegue al mundo de la música en su vida. Vale, a ver, yo me considero melómano desde que tengo uso de razón. En mi casa se escuchaba muchísima música desde pequeño. Lo que pasa es que nunca tuve claro cómo acceder o cómo podía llegar a esto. Entonces yo estudié periodismo, eso sí que más o menos lo tuve claro desde que era desde el instituto. Y luego me licencié también en comunicación audiovisual. A partir de ahí sí que mi afición por la música y tal me hizo hacer un máster en cultura musical, pero que tampoco tenía mucho que ver con la industria, más de conocimiento, desde la mota a una... ¿sabes? Entonces... Y me vine a Madrid a trabajar de periodista cuando me licencié. Tenía 21 añitos y me vine a trabajar de periodista. Y eso es, o sea, no sé si en la época, o en la época tampoco soy tan mayor, pero no, en la época no conocía como salidas directas como para intentar introducirme a esto. Y no era algo que yo hubiera plausible, ¿sabes? No lo veía que pudiera pasar. Y hablábamos de esa carencia por la música, como aficionado. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos en eso? Pues tus primeros contactos con tus primeros discos, tus primeros crush musicales. Pues sobre todo muy variopintos, porque mi madre, yo nazco en el seno de una familia, mi padre es catalán y mi madre andaluza, pero criado por mi abuela siempre, porque ellos trabajaban. Entonces, era súper mezclado. Mi padre escuchaba anglo, era Rolling Stones, era Beatles, tal, y mi madre puro español. Yo me acuerdo de Rafael, Amistades Peligrosas, todo eso. Mientras, cuando yo me quedaba en casa con mi abuela, que era la que nos cuidaba, era flamenco. Era Rocio Jurado, era Isabel Pantoja, y así ha salido también una visión mía. Luego, yo, pese a escuchar muchísima música y de todo, nunca he sido como mega, mega fan, solo cuando me pilló la época de las Spice Girls. Que eso fue el 96, descubrí mi obsesión por el pop, que se ha trasladado a lo que hago ahora, y creo que todo lo que hago ahora nace de yo ser un adolescente y ver que se podía hacer una música mega divertida, mega colorida, con melodías catchy. Y nace de ahí, de esa obsesión que yo cogí con las Spice Girls, y luego se trasladó a otros proyectos que yo no era mega fan, pero que me interesaba mucho, Brainsteads, Blackstreet Boys, toda esa época de los 90 es la que me parece más interesante. Pese a que me haya vivido o curtido de todo lo que me enseñaban de Beatles y tal, pero a mí me pareció súper interesante la explosión casi dos milera del color. Qué bueno. Aparte, me encanta porque tiene mucha coherencia además con lo que has hecho al día de hoy. Que nunca fue pensado, pero ahora lo ves con cierta retrospectiva y dices, hostia, es que todo lo que... O sea, podemos hablar de que eres un fan, que entras como fan y quieres dedicar a la música casi casi desde tu posición de fan. De hecho, como decías antes, también no sabes muy bien por dónde entrar, incluso piensas en hacerte fotoperiodista, ¿no? Claro, yo... Ese es el punto. O sea, yo no fui fan de irme a recorrer nada, nunca pedía una foto ni a día de hoy me cuesta. Solo que sí, eso, nací con... Me crecí con la obsesión de decir, wow, pero me pasa todo con todos los productos culturales. Me pasa cuando veo series, cuando veo cine, me gustan esas... ¿Sabes? Esas proyecciones grandes, coloristas, de ciencia ficción. Entonces, en el pop me pasa un poco lo mismo. Dentro de que, oh, cuando quieres escuchar algo y vas, me pongo otra cosa, ¿no? Pero soy gran, gran defensor de eso que a veces está como ciertamente denostado, que es la música popular. Yo... Es lo que trabajo y es lo que consumo. Que a lo mejor te suena raro, ¿no? Venir aquí a contarte algo así, ¿no? Pero prefiero ser totalmente honesto y, además, es que no solo me gusta, sino que lo llevo por bandera. No, no. No, me encanta, me encanta. Aparte de que seas sincero, porque vuelvo a lo mismo. Además, como veremos ahora, es muy coherente, además, con la carrera que has llevado. Bueno, hablabas también de ese cambio a Madrid. ¿Por qué? Barcelona no te necesitabas... Pensabas que la industria igual estaba en Madrid. Pensabas que ibas a tener más facilidad. Me encantaría tener un discurso súper coherente, pero no lo tengo. Me aburría. Me fui un fin de año que le dije a mi madre, me voy a Madrid. Y me dijo, bueno, ok, el mes que viene a estar aquí. Y lo probé. Me vine aquí, me acuerdo, a un piso encallado, que éramos como ocho personas en un piso, porque no tenía dinero para pagarlo y era lleno de guiris, que se alquilaban habitación y tal. Y entonces empecé a trabajar de fotoperiodista. Entonces yo llamaba a las revistas y decía, oye, tengo este reportaje, porque en la carrera había hecho relaciones, ¿no? Porque yo había hecho de becario en Woman, en Interview, en el periódico, en La Vanguardia. Entonces había hecho como relaciones y decía, oye, me gustaba mucho la fotografía, había estudiado también eso y hacía fotoperiodismo. Entonces empecé trabajando en Neo2, en Vanidad. Y entonces yo me hice autónomo desde que tengo, no sé, 23 años, 22. Y a partir de ahí. Y ya nunca me han mandado. O sea, a partir de ahí no he tenido ningún trabajo en el que yo se haya contratado. Entonces a partir de ahí dije, bueno, pues tú te lo vas a comer y guisar. Muy bien. En mi caso siempre digo eso también, que nunca he tenido un jefe. Nunca lo he tenido, pero no lo digo como algo bueno, ¿eh? O sea, digo como una objetividad. No, 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 está claro, está claro, está claro. Bueno, ¿y qué recuerdas de esos primeros trabajos? Pues sobre todo fue algo muy bonito porque yo descubrí Madrid, descubrí la industria desde todo lo que se puede hacer. Pues salía mucho. O sea, yo en Barcelona era otra cosa, ¿sabes? Yo estudiaba, me iba a mi casa. Entonces aquí después llegar a Madrid, conocer muchos ambientes. Yo me recuerdo que yo salía de fiesta en esa época mucho con lo que ahora son los Javis, ¿sabes? Pero éramos toda esa generación de gente, que ahora tenemos 30 y largos, y que todo el mundo he visto que se ha ido, una de las personas con la que salía ha acabado dirigiendo la parte cultural de Vogue, no sé qué. Y es como, hostia, qué guay toda esa generación que salimos de ahí, ¿no? Yo recuerdo que llamaba a la peña, él escribía en esa época o por Fotolog, cosas así, diciendo, te quiero entrevistar, tengo no sé qué. Y al final se convertían casi en amigos, ¿no? Y de ahí saqué muchas, muchas relaciones. Me acuerdo de Ursula Corberó, de Ana de Armas, que ahora ves como cosas que han hecho súper grandes. Y salen de esa misma, con una portada que le hice a Ana en Neo 2. ¿Sabes? Como cosas muy interesantes que salieron de todo eso. Yo aún ahí no sabía que me iba a dedicar a la música. O sea, era mi hobby, yo estaba de fotopredista, es verdad que me tocaba muchas veces entrevistar a gente de música y lo incentivaba porque me gustaba mucho y me gustaba mucho el relato, pero no sabía cómo acceder. Y coincidiendo todo, claro, con la eclosión digital, ¿no? Exacto. Tu condición de fotógrafo, también la transformación del uso fotográfico, también el formato de la música, ¿no? Eso es. Y ahí nace una revista que yo creo digital, porque yo veía que había, empezaban a eclosionar revistas en UK o en Estados Unidos digitales que hacían competencia al formato de toda la vida en un perfil un poquito más pop dentro de ser como producciones muy interesantes. Y creé una revista que se llama Master Magazine y ahí empecé a entrevistar a todo Dios. Todo el mundo quería venir. Fue muy bonito porque hicimos de todo, de todo, grandes portadas de gente, lo que ahora es mega importante y en aquella época también, desde Zara, Nibisuit, Nena de Conte, Pablo Vázquezana de Armas. Un montón de cosas súper interesantes que hicimos donde nos llevábamos al personaje a hacer cosas portadas mucho más poperas, disfrazados, o sea, una cosa muy, muy, muy guay. Y ahí empecé ya a relacionarme al máximo porque me llamaban las discográficas, me acuerdo que los departamentos de Universal o de Sony de la época me empezaban a llamar para traerme a sus artistas. Y ahí ya empecé a relacionarme con todo el mundo. Hasta que un día me tocó hacer una entrevista a un grupo que se postulaba para Eurovisión, un grupo de chicas, y el representante que las llevaba dijo, mira, yo soy la discográfica, pero yo no puedo representarlas tan bien. ¿Te molaría hacer esto? No lo había hecho nunca. Y dije, déjame, lo intentamos. Y empezó a salir bien. Y las llevé en un montón de sitios, el grupo, pese a no estar en una multinacional, tiró, empezaban a contratarnos y tal. Y yo dije, hostia, esto... ¿Y qué grupo era? Se llamaba Venus. Ah, Venus, vale. Duró un grupo, duró un álbum, era un grupo de tres chicas que salían como de Pracent Triunfo y tal, en un nicho súper LGTB. Entonces me pareció súper interesante el trabajo. Y dije, hostia, me gustaría hacerlo, pero algo que yo haya creado desde el principio o que haya formado parte del proceso desde el principio. Y así es como salió Aurin. Y volviendo un poco, porque me interesa el momento que montas M, de las primeras revistas, me acuerdo perfectamente de Mast, cuando la fundas, ¿ya había un planteamiento de monetizaciones? No, no lo había. Absolutamente ninguno. O sea, y de hecho... ¿Llegasteis a meter publicidad? Llegamos a meter publicidad, pero de forma totalmente inexperta. Ahora lo miro con perspectiva y digo, hostia, si hubiese... O sea, cerrabas acuerdos como fan también, ¿no? Sí, o sea, nos metí a algo de publi para poder pagar a la peña que trabajaba. Y ahora lo veo con perspectiva y digo, hostia, lo que podía haber sido ese proyecto si me hubiese metido alguien de, ¿sabes? De publi y a un poco monetizar un poco la revista. Y no, no fue así. Entonces nosotros acabamos porque los proyectos que empecé a dirigir como representante funcionaban muy bien y aquel proyecto acabó, pero era súper, súper interesante y a mí me dio todos los conocimientos y todos los contactos que tuve. Pero es verdad que fui muy ingenuo, como me pasó muchas veces a lo largo de la vida, luego hablaremos en plan los primeros contratos. Fui muy ingenuo en el proceso porque nadie me había explicado los procesos. Claro. ¿Sabes? Entonces yo ahora me da mucha envidia cuando algo, entra algún becario en la empresa o algo, me dice, vengo de la formación de Warner o de la formación de no sé qué, porque entiendo que ya les hacen un, ¿sabes? Un recorrido por lo que es un máster de lo que es. Yo eso no lo tuve. Yo fui a base de hostias y a firmar contratos que dije después, hostia, como he firmado esto. Pero bueno, parte de la presentación. De hecho, bueno, hablabas de esa llegada de Venus, que es el que te hace cambiar un poco del rumbo, que luego canaliza en Aurin. ¿Consideras ahora con la perspectiva del tiempo que el ser manager ha sido algo vocacional o realmente es algo que surgió en tu vida, no te lo habías planteado? ¿No tenías claro realmente? Absolutamente nada claro. Si a mí me preguntas, yo me veía, estudiando la carrera, me veía trabajando en el país, en mi utopía, haciendo reseñas de álbumes. Nada más lejos de la realidad. Pero nunca ha sido vocacional lo de ese representante. Yo no sé ni si sabía que eso existía. ¿Sabes? Y luego, evidentemente, no concibo ya otra cosa. Porque, de hecho, me escuchaba el otro día en la charla que tuvisteis con Andrés Ochaíta y él decía que iba con tequila siendo un niño y era como uno más. Pues a mí es que con Aurin me pasaba exactamente lo mismo. Yo tenía, no sé, 23, ¿sabes? Entonces éramos seis. Y ahí me tongaron lo más grande, viví lo más grande para bien. O sea, fue todas las experiencias que ahora mismo no viviría de estar todos los días viajando, todos los días en fórmula y tal, 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 tal. Pero tenía que ser ahí. Tenía que ser con una edad muy temprana. ¿Y cómo aparece un grupo como Aurin que realmente, bueno, está claro, ¿no?, que es algo prefabricado en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. A la necesidad, yo creo, de una boy band en España. Pues nace de que yo tenía bastante claro que hacía falta una respuesta nacional a un fenómeno que estaba habiendo fuera. ¿Sabes? Es verdad que en el movimiento anglo había habido muchísimo de los New Kids on the Block, los Waxxed Boys, Tech Dad, muchísimo. Y España no tenía como una respuesta bien trabajada. Y entonces en ese momento empezaba a repuntar One Direction. Aún no había sido One Direction, pero estaba en un formato de televisión que parecía que eso iba a ser. Y yo le di una vuelta y empecé a hablar con gente y con colegas. Y decía, oye, estoy pensando en hacer esto. Venía del grupo este de Venus que estábamos haciendo. Y digo, bueno, más o menos creo que ya tengo las herramientas como para saber una vez esté creado dónde moverlo. y empecé a buscar chicos que quisieran empezar en esto. Y ahí pues Dani Fernández las cantó Carlos Marco. ¿Y hubo un proceso de selección, unos castings? Sí, bueno, muchos de ellos se conocían. Entonces era como, oye, estoy pensando en hacer esto. Ah, pues yo conozco A. Ah, pues yo conozco A. Luego hubo como el último que entró que sí que fue un proceso súper de casting porque consideramos que faltaba, pues... Un rubio. Suena raro decirlo así, pero bueno, un moreno en este caso. Pero sí, y joder, dentro de lo mainstream que fue aquello, lo prefabricado, como lo puedas llamar, tal, es una experiencia totalmente espectacular. Aquello fue... Bueno, aparte de auto... Llenar We Things. Claro, o sea, autofinanciar. Y sentirme en el disco. Claro, autofinanciamos nivel que yo, imagínate, con la edad que tuviera y las pintas que tuviera. Me iba a... En el momento estaba... Ay, ¿quién estaba de presidente? Bueno, me fui a todas las compañías. Todos me mandaban a la mierda. Porque decían, no, una We Van, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Una We Van en España nunca ha funcionado porque va a funcionar ahora. Entonces conseguimos el dinero de debajo de las piedras. Tocábamos en sitios súper pequeñitos. Conseguimos financiarlo. Y no lo financé yo, lo financé yo con los chicos. ¿Sabes? O sea, fui una cosa de todos y al César lo que es del César. Y, claro, empezamos a vender discos como churros. 5.000, 6.000 discos. Entonces ya empiezan a llamarnos todas las compañías. Y a mí era una pante de orgullo porque decías, hostia, esto es lo que nos has confiado tal. Y al final acabamos firmando con Alfonso en Warner. En Warner. Y toda la carrera de Aurín luego va a Warner. Y es verdad que amplificaron muchísimo lo que era el proyecto. A partir de ahí entramos en cuarenta de principales. Me reuní, en ese momento estaba Baró. Y nos reunimos, como yo me acuerdo, en el Café 40, que había la Gran Vía antes. Y ahí empecé, noté que eso se iba a hacer muy grande. O sea, Aurín ha sido tu gran máster, ¿no? Ese máster. Total, total. Porque a partir de ahí empezaron a hacer otros proyectos. Siempre, ahora visto con perspectiva, desde mi perspectiva más pop. Y no lo había analizado hasta que hemos hecho esto, ¿eh? Pero es verdad que siempre han sido este tipo de proyectos que me parecen que... Como que había un gap en el mercado. Yo en mi oficina siempre he tenido la cosa de que no quería trabajar artistas que... A ver cómo te lo explico sin que suene, despectivo. Sí, por trabajarlos. Quería hacer algo que a mí me gustara y que yo pudiera haber consumido. Si no ahora, en una época de mi vida. O sea, ¿sabes? Que yo fuera a algún sitio a pelearlo y a defenderlo desde la honestidad. Porque yo decía, es que si no me gusta a mí, ¿a quién le voy a intentar convencer? ¿Sabes? Y entonces, todos los proyectos que surgieron a partir de... Porque siempre fue a partir de Aurín. Siempre fue desde ahí. Desde un punto de decir, hostia, pues no hay una boy band en España. No hay una girl band en España. Que luego vinieron, lo que hice con la Sur de California. Y no había habido antes. O sea, había habido cosas. Pero no a ese fenómeno de llenar un Palacio de los Deportes. Palacio de los Deportes, además, en un formato de banda y de concepto musical muy asociado también al fan, ¿no? Exacto. O sea, que encima se va a convivir con legión de gente. No, no, yo... Todavía no había eclosionado del todo las redes sociales, por lo cual no... No, imagínate lo que hubiese sido eso. Porque yo veo los fenómenos de Operación Triunfo y la gente no se acuerda a lo que fue Aurín. Fue mucho peor. O sea, yo me acuerdo a una firma de discos de Aurín de 14 horas, creo que fue, en Barcelona. O sea, cosas que no podías llegar a los hoteles. Tenías que reservar un hotel, pero luego irte a otro, porque sabían en qué hotel ibas. Y no era una cuestión de no querer atender a la gente. Es que no daba, ¿sabes? Y eso todo te pilla de nuevas. Y todas las marcas que entraban y todo. Pero mira, yo a día de hoy sigo trabajando con muchos de ellos. ¿Y cómo se gestiona al final también? Ahí hay cinco artistas que se juntan para hacer una banda de éxito, que arrastran mogollín de fans, fans que además empiezan a canalizar sus gustos en uno de ellos, ¿no? Y eso al final, claro, lo que genera también es la eclosión de los egos dentro del grupo. Llegaste a convivir con cinco egos que había que gestionarlos. En aquel momento pasamos por todas las fases posibles que puede pasar seis personas jóvenes, ¿sabes? Pero visto luego lo que he tenido que vivir con otros muchos proyectos, bastante fácil lo pusieron los chavales, la verdad. Bastante fácil. Obviamente cuando ya el grupo está a punto de la separación, pues ya no daba más el cansancio y tal. Pero lo pusieron bastante fácil. Cada uno asumió súper bien su rol en el grupo. Había uno que tenía más presencia vocal. Había otro que era el que lideraba toda la parte del fandom, las entrevistas, era el más gracioso y tal. Otro que asumía bastante bien estar un poco más en la sombra porque aportaba otra cosa. De hecho, fue más fácil con los chicos que con las chicas. O sea, que se puede hablar que también parte del éxito fue que había un equilibrio. Había un súper equilibrio. Y a día de hoy, no sé si lo harían igual, pero tengo que decir que todos se portaron. Por ejemplo, ahora Dani Fernández es un frontman que ya no hubiese en él solo. Pero en ese momento, él asumía o porque no lo dejaban o porque era mal el tal, un rol un poquito más en la sombra. Aurín era un grupo que cantaba en inglés, ¿sabes? Había alguno que no cantaba tanto en inglés o no tenía la dicción, tal. Entonces los mismos productores ponían en lead a otros y otros haciendo armonía, con lo cual se oía más a uno que a otro. Pero tengo que decir que todos se portaron súper bien. Remaron a favor de obra lo que no está escrito. Y iban como una piña, aunque luego ellos, obviamente había cosas en las que no coincidían, cuando tenían que trasladarlo a la discográfica o tal, iban a una. Entonces, la verdad es que ahora lo veo con el tiempo y, oye, muy bien se portaron a los chavales falsos tan jóvenes. ¿Y cuándo se sabe que una aventura así llega a su fin? Pues mira, eso sí que me lo pongo yo. Porque, a ver, el grupo seguía vendiendo mucho, seguíamos teniendo muchísimos, muchísimos conciertos, pero llega un punto en el que yo no quería, que eso es lo que habíamos trabajado tanto, se quedara en la sombra y se fuera diluyendo, diluyendo, como pasa en este tipo de proyectos. Y yo pensé, hostia, si estos chicos se merecen una carrera en solitario, la única opción es que se paren siendo relevantes, ¿sabes? Porque es lo más difícil, yo creo que me ha costado hacer, profesionalmente hablando, porque estamos hablando de dejar de ganar muchísimo dinero, dejar de ganar, yo decía, hostia, es que si les dejo escapar ahora, a lo mejor yo no vuelvo a trabajar a este nivel más, pero se merecían, después de, no sé, ocho años que llevaban trabajando, que por lo menos intentáramos que les fuera bien en solitario. Y si yo creía que si el grupo se diluía, porque el fandom, pues evidentemente crece, evidentemente va a otras cosas. Ya dejábamos de vender platinos a vender muy poquito, esos chicos no tendrían opciones en solitario, ¿no? Pensaba yo, luego uno no es un gurú de nada y no tienes ni idea. Entonces lo que dijimos es sentarnos con los chicos y decir, oye, vosotros entre que no estáis en vuestro mejor momento, porque después de X años, sí, claro, evidentemente, y que la cosa empieza a bajar, creo que lo interesante sería plantear una carrera individual para cada uno, y planteé, cinco. Con lo que implica también, que es también volver a empezar en muchos aspectos, ¿no? Volver, bueno, de cero. De cero. De cero. Hubo uno, Carlos, que era una línea súper continuista con el grupo, en inglés, no sé qué, con lo cual salió el disco a la nada. Blas se fue a educar a Me Suena, porque eran imitadores de la hostia, que nos habían llamado desde muchísimas ediciones, lo que, como estaba en el grupo, pues no podía, porque lo que sí teníamos claro es que el grupo era el grupo y que no queríamos hacer carreras individuales mientras. Paralelas. Claro. Y entonces lo ganó y fue Blas Cantó desde... Hicimos la campaña más interesante, sin pretenderlo, que era quitarle el aurín en unos meses, porque ganó y ya fue Blas Cantó. ¿Sabes? Ganó el programa de Tu Cara Me Suena. Y el proyecto, por ejemplo, de Dani, sí que fue mucho más difícil, porque si él tenía unas aspiraciones que a él le cantaba, le iba, le encantaba Super Submarina, le encantaba todo ese mundo, no podía sacar algo así nada más a acabar aurín, porque no sería creíble. Entonces tuvo dos años de introspección, de búsqueda, de aprender con la guitarra, de componer muchísimo, de juntarse con los mejores, con Andrés Suárez, con muchísima gente. Y luego llegó el proyecto, él también, pobrecito, se tiraba a las paredes, porque se subía por las paredes porque no... ¿Sabes? Él no quería estar en su casa, venía de una dicotomía de estar trabajando 300 días de los 365. Es que Aurín tocaba, hemos llevado a hacer 200 bolos en un año. Claro, claro. Entonces él fue complicado de manejar, lo explicaría mejor él, pero mira, fue inteligente porque no hubiese sido creíble que él no pasara por ese proceso de introspección para llegar a lo que hace ahora. ¿Y de la boy band pasas a la girl band? Eso fue en el interin. Sí, vale. O sea, mientras Aurín estaba... Sí. O sea, conviven las dos. Conviven. Conviven el primer disco de ellas, casi el segundo, sí. Fue la respuesta femenina a una banda para que ella... Arriesgado, ¿no? Cuando el modelo masculino ya estaba cayendo, ¿no? Era como... Arriesgadísimo, pero también lo tenía claro. Es que no es que no hubiese una girl band, es que nunca se había hecho dirigida a un nicho de mercado, que es el que tenía que tener, el de niñas jóvenes también. O sea, las chicas no solo quieren escuchar a chicos y babear por chicos, eso es súper arcaico y no demuestra una necesidad de mercado. A las chavalas les encanta también escuchar a otras chicas y que le encuentren sus movidas, como las viven ellas. Y también tuvimos un fandom LGTB también muy fuerte. Ellas bailaban más, eran más coloristas y tal. Y empezamos siendo las teloneras de Aurin. Ah, vale, vale. Entonces abrían, pues, un weithing y entonces les veía mucha gente. Y eso lo trabajas con Andrés Ochaita, con Tool, ¿no? Claro, Ochaita hicimos desde que entramos en Warner. O sea, yo de forma independiente tuve que distribuir Aurin con Boa, pero cuando nos firma Warner nos ponen a Ochaita, que decían, dentro de la compañía tenía Tool y era una parte como más mainstream. Y él era quien lideraba, pues, ir a la radio. Y de hecho yo es el que le debo todo lo que he aprendido. Eso sí fue un máster. Nos llevaba a todos lados. Me acuerdo que este tiene que ser el single porque no sé qué, nosotros no entendíamos, ¿sabes? Y ahí fue. Ochaita nos dirigió tanto a Sweet California como a Aurin. Estaban en Tool. ¿Y la historia de Sweet California que tiene distinto a la de Aurin o es más o menos...? Es bastante paralela. Bastante paralela, solo que hubo algo que pasa siempre en las formaciones, o al menos fuera casi siempre, hubo un cambio de integrante en medio. Eso fue raro. ¿Que decidió irse? Decidió irse. Un día, además de una forma súper rara, decidió irse. Las chavalas, las otras, ni lo sabían tampoco. Entonces decidió irse y ahí ya se les acaba el mundo porque es el segundo disco, platino ya. Y nada, ahí fue. Es que nuestro trabajo, es algo que nadie te enseña, parte de la psicología muchísimo más. O sea, haces no solo de negociaciones, sino haces de psicólogo con ellos. O sea, cualquiera de tus artistas te llama a X hora y tienes que estar. Totalmente. Y te voy a contar a ti. Entonces, eso fue psicológicamente de las cosas más duras que hemos vivido. Pero, nada, remando fuerte con ellas, pues una de las chicas que venía en gira con ellas, que era bailarina, pero era cantante también y cantante musicales y tal, pues la integramos en la banda. Dentro que la compañía tampoco está muy a favor de ella porque no se parecía absolutamente nada a la chica que... Claro. Era la que se iba a rociar, era una chica rubia, guapísima. También, bueno, también es guapísima también, pero es negra, afro... No tienen nada que ver. Yo creo que en sus cabezas ellos decían, bueno, a ver si cambiamos una rubia por otra que me da cuenta. Pero, obviamente, no es así. Entonces, era mucho mejor partir de la honestidad y de que las chicas al final tienen que pasar mucho tiempo con la persona con la que vaya a entrar. Fueran ellas las que decidieran y fueran ellas las que lideraran esa decisión. Y luego nos fue muy bien. De hecho, yo, lo que para mí, se caía al mundo, Sweet California se acababa, no sé qué, entró esta chica y vendimos más discos con la nueva formación que con la anterior. Entonces, no fue para tanto, trabajamos mucho después. Y también el final fue también la decisión de intentar... No, el final, este fue muy diferente porque ellas decidieron tomar un rumbo en el que yo no estaba de acuerdo. ¿Cómo si querían seguir siendo Sweet California? Querían seguir siendo Sweet California, pero tomaron rumbo de cantar en español, tendencias urbanas... A mí me parecía que Sweet California era un grupo desde... prefabricado desde la buena... Sí, sí, sí. ¿Sabes? ¿Qué? Sí, no, la prefabricación no es mala. No, claro, las Spice Girls, te voy a contar. No, no, y que la gente necesita cosas y, hombre, para eso está, ¿no? Entonces, creía que ellas tenían que ser un poco de Girl Next Door, muy... Muy... Friendly para las niñas, no irnos a cosas como muy tal. Entonces decidimos cortar lazos, ellas se van a otra oficina y a partir de ahí yo les pierdo el rumbo hasta que en un tiempo después deciden intentarlo otra vez y ya no, ya no estábamos pa' esas. Pero bueno, a ti ya te... El gusanillo del management ya te ha picado totalmente y ya MAST crece. Claro, con Aurin ya Formula SL, MAST, lo que era MAST Magazine, se convierte en MAST producciones y ya solo nos dedicamos al management, ahí empiezo pues con Francejo, gente con la que a día de hoy sigo trabajando, llevamos pues casi toda la vida profesional mía juntos y de ahí nace la empresa, empezamos a atraer artistas que ya existían, no solo creamos sino que ya existían y que podemos ayudarles a amplificar, Carlos Baute, Edurne, no sé qué y cosas así. O sea, artistas que ya eran potentes en el universo. Pero que necesitaban una visión como un poco más o que necesitaban o que querían o lo que quieras llamarle, más pop. Y eso, y al final consideramos que tenemos una oficina de artistas como muy de mainstream, muy popular, donde te llaman las marcas o tal, diciendo ¿a quién llevas ahora? Porque saben que tienes esa variedad de... Siempre muy unido a televisión también, porque nunca hemos renegado de ese punto, como pasa en Estados Unidos, de, hostia, de estar, pues hemos tenido a Dani en La Voz, en Gotal, en Blas, en Eurovisión, no sé, entonces que como que te nutre mucho esa participación. Y la televisión siempre te interesa muchísimo y hablando de eso... No tanto, ¿eh? Yo no consumo tantísimo televisión. Lo digo como escaparate, ¿no? Para visualización de artistas. Total. Porque considero que mi nicho está ahí. O sea, quiero decir que, igual que la radio, la prensa escrita, la televisión, en mi tipo de proyectos es una amplificación enorme. Si yo llevara algún tipo de proyecto que fuera más indie, pues intentaría no hacer tele, porque me interesaría más ir a Radio 3 y salir en Mundo Sonoro. Pero si yo llevo un proyecto acomodado en su California o Bedurne, lo que quiero es salir en 40 principales. Gracias. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de la deriva que está llevando el Benidorm Fest? Que empezó, parecía que iba a ser tal esto y ahora parece en tres años, ¿no? O sea, que se ha consumido, o sea, es como... No me había metido nunca en el Benidorm. Me habían llamado los dos primeros años y este año he ido mi primera vez. ¿Qué te voy a contar? Aún no tengo una opinión objetiva porque llegué la semana pasada y mi experiencia no ha sido la mejor de todas. Pero creo que han participado gente que me parece proyectos súper interesantes. O sea, a mí lo del primer año de Rigoberta Bandini, Barry Brava, me parecía que, oye, de repente gente súper interesante. Y luego gente que no conocías de nada, como Chanel, pero que podía hacer un proyecto muy interesante, pese a que a mí personalmente y mis gustos musicales me lleven más a Rigoberta y demás. Pero es verdad que la deriva, pues hay que ver a dónde va, ¿no? Porque este año sí que he visto que, hostia, había cosas que cuando salió el cartel yo llevaba un grupo, llevaba Mantra, porque uno de los chicos de Aurin ahora tiene otro grupo, porque se aburrió de cantar solo y me pareció lo más honesto que alguien me ha contado mucho tiempo y dice, mira, dinero tengo. Yo hago música porque me divierte y no me divierte estar solo. Entonces montó otro grupo y dos chicos y una chica se llama Mantra y fuimos ese año al venidor. Y cuando salimos escogidos como uno de los dieciséis, el resto del cartel dije, hostia, pues hay cosas interesantes, ¿no? De repente, pues, oye, Miss Cafeína, Marlena, cosas que yo decía, oye, pues está guay. Lo que pasa es que, claro, está todo tan ligado a ir a Eurovisión que a lo mejor tu cometido final no es ir a Eurovisión. A lo mejor no, no lo es. Entonces te metes en un concurso que es para y por ir a Eurovisión. Entonces, como, ¿sabes? No tengo una opinión aún demasiado formada. ¿Tú has llevado a alguien? No, el primer año estuvo Niña Polaca, la preselección, pero hubo un problema de esto porque la canción había salido como dos días antes del plazo permitido. Pero, bueno, aún así actuaron en la gala y, bueno, la verdad es que les vino bien, ¿no? Al final era un contexto extraño y tampoco buscado, pero al final, bueno, es lo que tiene televisión, ¿no? Yo siempre digo, al final, grandes éxitos que hemos tenido en esta casa también han ido muy asociados en la teletelevisión a nivel de publicidad, ¿no? Pues, claro, total. Androp, incluso, bueno, Dover ya había explotado, pero, bueno, también ese anuncio de Radical Fruit, en su momento Australian Blonde, y siempre hemos buscado esa visibilización, ¿no? Televisión que creo ya no es, evidentemente, lo de antes. La televisión antes era el opio del pueblo, ¿no? Como decían, y era lo que todo el mundo consumía. Ahora ya es muchísimo más complicado porque hay muchísimas cosas para competir, plataformas digitales, etcétera, ¿no? Sí, y eso, pero lo que vi, por lo menos, que había propuestas muy diferentes. Propuestas totalmente mainstream, propuestas pensadas por y para Eurovisión y propuestas más independientes, propuestas... Y, por ejemplo, lo que ganó a mí me pareció de locos, ¿sabes? Ya que vas a Eurovisión y nunca te puntúan bien o, por lo menos, el Chanel para mí tendría que haber ganado, la chica del año pasado lo hizo increíble y no la votaron bien, pues, por lo menos, vayamos allí y nos divirtamos y llevemos una canción que nos gusta. Yo mi percepción, que ya te dije, es un tema que me da un poco igual, pero es eso. Yo creo que el primer año se hizo con muchas ganas de hacer algo distinto, de resetear el formato y tal, y yo creo que ahora... Tienes la sensación de que se ha ido perdiendo. Sí, que se ha ido perdiendo y que ya han entrado las compañías, las grandes, a jugar. Entonces, bueno, pues, al final se pierde esa sensación que daba al principio, pues eso de Rigoberta, de tal, de decir, joder, aquí podemos jugar todos, ¿no? Y al final, si hay realmente un voto democrático, pues se abre una tal vez. Creo que es mi percepción. De todas formas, también está en nuestra mano intentar darle la vuelta, ¿no? Al venidor, en general a todo. Sí, sí, en general a todo, claro. Y la verdad es que me dejó de piedra, o sea, una de las mejores compositoras y vocalistas que yo he conocido en mi vida. Belén es... Ahora mismo ya no estamos trabajando juntos, pero más allá del cariño que le tengo, es objetivo, que es una cosa de locos, ¿sabes? Además, fue súper honesta nuestra relación. Trabajamos todos los dos primeros discos, hasta la canción que sonó en radio, el disco Superpop fue número uno, competíamos con titanes en plan Yatra y nosotros ahí distribuidos por Altafonte, una cosa pagada por nosotros, una cosa súper pequeñita. Verte compitiendo con titanes de industria internacional y ganar, decías, hostia, algo estamos haciendo muy bien. Qué bueno, ¿sabes? Qué bueno. Y bueno, y artistas como Nia. Hablabas antes también, bueno, en el caso de Aurin también, que pasó de, bueno, apuestas también muchas veces por trabajar con artistas sin llegar a un acuerdo con una compañía. O sea, primero desarrollarlos y cuando ya han crecido, buscar el aliado, ¿no? Sí, esto ha sido un poco con el tiempo, porque me he dado cuenta que las compañías tienen un... Tampoco tú sabes más que yo de esto, ¿eh? Pero me he dado cuenta que las compañías para desarrollarlo tienen más difícil. O sea, tienen una prioridad o dos y si no es esa, es muy, muy complicado. A no ser que seas, yo que sé, a Ana Mena y que le metieron durante muchos años hasta que eso pasó. La chica como remo. O sea, yo la veo ahora y pienso, hostia, es el éxito de la meritocracia, de cómo se lo merece después de... Yo me acuerdo que ella venía con Aurin hace diez años, cosas muy pequeñitas y, joder, hay un punto de meritocracia que es que llevas currando toda la vida, pero a lo que íbamos. Creo que las compañías para desarrollar no tienen el tiempo ni las ganas dedicarle a remar poco a poco, poco a poco. Entonces, yo con el tiempo ya he decidido que todo lo que pueda, prefiero hacerlo solo y si algún día se hace tan grande que necesito amplificarlo porque así lo demanda el proyecto, yo al final no lo quiero todo para mí, ni mucho menos. Lo único que quiero es lo mejor para el artista. Porque algo súper interesante que yo le digo a los chavales que empezamos a trabajar es que lo que me parece es que el trabajo del manager es el más... La gente lo tiene desde fuera, los fans, como algo súper guau, no sé. Pero luego es lo más honesto, es decir, si tú no ganas, yo no gano nada. Esto no es con una discografía, una discográfica la canción puede ir que te cagas y tú no generas un duro porque no haces un concierto. El manager, si tú no ganas dinero, yo tampoco gano dinero. Entonces, voy a intentar que te vaya bien porque si no, a mí tampoco me va bien. Entonces, que te vaya bien a ti implica que me vaya bien a mí. Y eso, entonces, en la medida de lo posible me gustaría hacer los proyectos yo y si luego necesitamos de una discográfica que nos amplifique, pues buscarla. Y si no lo necesitamos, pues tampoco. Por ejemplo, con ella estoy mucho más contento del momento que hemos salido de Sony porque ella, por ejemplo, puede liderar su proyecto. Ella quería hacer un disco de salsa, ella tenía súper claras sus raíces, medio cuano, medio canario, con la timba, la salsa. Entonces, la compañía, por las razones que fueran, pues entendían el proyecto desde otra forma, desde otra forma mucho más mainstream, desde una forma mucho más tinny y no se veía honesta. Y joder, luego en esa introspección del disco, pues ha encontrado las colaboraciones de Daniel, me estás matando, Antonio Carmona, gente súper de peso de la industria. Y ahora yo lo veo y me siento súper orgulloso del trabajo que ha hecho, ¿sabes? Porque eso en la compañía no hubiese podido pasar. Ahora seguramente tendríamos ofertas como estamos teniendo para ese mismo proyecto. Sí, pero ahora ya lo quiero hacer. Pues no. Otra cosa es que te venga dado Lola y digo, pues sale de un concurso de televisión, nos empieza a ir muy bien y ya no queda otra. Claro, al final eso también es lo que decías, la capacidad de las compañías, que también muchas veces eso, claro, cuando algo coge ritmo, claro, es complicado. Te tienes que centrar más porque ese ritmo tiene que coger más velocidad y es complicado. Pero bueno, ahí está también el papel, ¿no? Que hacéis, ¿no? Hablaras antes de Ana Mena, que es bastante sorprendente de tal esto, pero bueno, yo creo que ahí está José Luis de la Peña, que es un trabajo absolutamente increíble. Y de Pico Pala, desde hace tantos años, porque eso es lo que te decía, que a mí me encanta cuando estos proyectos que llevo viendo a sus equipos, a ellos mismos remar durante tantos años, oye, qué guay que luego pasen. Bueno, a ti te tengo que alabar también lo que habéis hecho con Nena de Conte, o sea, un grupo del que yo era casi fan, o sea, de lo que más he consumido. Si hay dos grupos, aquí he ido muchos conciertos en mi vida, he sido Nena de Conte y La Casa Azul. Y luego Mis Cafeína. Y Nena de Conte, el resurgir con Sopterfuge, oye, qué guay, qué bien hecho, cómo se lo merece el equipo vuestro, ella. Entonces nosotros, como industria, yo creo que tenemos que aplaudir a los equipos, a los compañeros que hacen tan buenos trabajos de Pico Pala, ¿sabes? José Luis con Anas, un gran ejemplo. Totalmente. Bueno, ahora son entonces los artistas los que te buscan, ya lo tienes que buscarlos tú. Me pasan las dos cosas. Me pasan las dos cosas de gente que viene y que tengo que decir, oye, no me veo, no tengo el tiempo, ¿no? O sí. Y gente que yo... Va por fases, porque en mi mente, pues, hay veces que digo, no, quiero más artistas en desarrollo, le dedico mucho tiempo, luego lo paso fatal, si se van... Te voy a contar lo que nos pasa a todos. Porque le he dedicado media vida, porque al final priorizas tu vida profesional sobre la personal, no es justo, el psicólogo tiene muchas cosas que decir, pero luego no puedo y busco. Y busco y me gusta el talento, me gusta el talento nuevo, me gusta sobre todo ver cosas que no hay en el mercado, ¿sabes? Haber visto un proyecto en este último de Operación Triunfo, que me pasa lo mismo que como pasó con Lola Indigo, ¿no? Que quien le paraba atención a la primera ha expulsado a nadie, ¿no? Pues cuando veo algo que digo, hostia, esto es diferente, esto no hay nada, me da como... que me... me da como decir, esto no quiero hacer, ¿sabes? Esto puede salir muy guay. Total. Y eso, siempre desde que es algo que me guste. Pero también sabe muy mal y te pasará a ti también mucho cuando te vienen con un proyecto súper guay para ellos y tú tienes que decir que no puedes o que no tienes tiempo o que... ¿Sabes? Por lo que sea. Y hay veces que ha venido proyectos de gente incluso grande y gente que te iba a hacer facturar mucha pasta, pero es que tienes que estar en el barco y tienes que saber que te gusta y que lo vas a vender, porque es que si no nos convertiremos en una especie de mercenarios de algo que... Y tu relación con las compañías, principalmente con las mayors, ¿crees que ya han conseguido definir el modo de trabajar con oficinas como las tuyas? ¿Crees que todavía está ese modelo por...? Creo que nos tienen mucho más en valor. Otra cosa es que al final les pueda perder el conseguir ese ansiado 360, que muchas veces les pasa a unas más que a otras. Te voy a contar. Pero cuando entienden que el artista está mejor trabajado, sí tiene su editorial por una parte, su discográfica por otro, su manager por otro y tal. Y todos luchan para una. Yo creo que es una forma mucho más honesta y donde el artista... Yo, por ejemplo, con Edurne, cuando ya estaba en Sony, ya me contaba... Ahí no he trabajado con ella, porque no tenía opción. Ella me decía, es que claro, mi manager es mi discográfica, mi editorial es mi discográfica, mi booker es mi discográfica. Entonces, al momento en que alguien no te parabola, no te parabola nadie. Es que es muy complicado así. ¿Sabes? Sí, hombre, es evidente... Cuando es una major. Claro, claro. Recuerdas que es una independiente que todo el mundo está remando por ti. Claro, claro. Y además, que es una cuestión... Ya te digo, a mí es lo del management, también considero que hay grandísimos profesionales, tú entre ellos, y a mí es lo que menos me gusta del negocio. No por nada, sino porque fueron muchos años sin tener que dedicarme, y bueno, pero al final se ha tenido que asumir por lo que se ha tenido que asumir. Pero, evidentemente, el ecosistema ese de poder tener tu editor, tu manager, tal, ese es el perfecto, lo que es que, bueno... Nada, las circunstancias del mercado es lo complicado. Bueno, siempre, Magí, un placer. Siempre termino con una pregunta recurrente, que es esa. ¿Quiénes han sido tus grandes referentes en la industria de la música? Es que he aprendido tanto, yo, obviamente, tendría que decirte que Andrés Ochaíta. Tendría que decir que el que más me ha enseñado, porque, claro, toda la primera etapa la vivimos juntos, y a día de hoy aún seguimos trabajando proyectos juntos, aunque él ya no está en Warner. Seguimos trabajando juntos. Así que tendría que decirte él, pero luego he aprendido tanto del management en otras oficinas y de gente nueva que está saliendo a la vez que nosotros y tal. Por ejemplo, yo, cuando me sigo cruzando con Rosa Lagarrigue, le sigo haciendo preguntas, ¿sabes? Porque, joder, son instituciones para mí. Pero eres tú también. Entonces, es con gente con la que yo decía, hostia, ojalá algún día, ¿sabes? Qué bien. Pues nada, muchísimas gracias. Lo decía al principio, bueno, te lo he dicho antes también fuera, eres de las personas más jóvenes que ha venido, no por nada, sino porque, bueno, sobre irán muchos los testimonios que quería recabar. Y, bueno, sé que esta es la primera parte de muchos capítulos que llegarán, así que, bueno, pues cuando la gente quiera recurrir a sus primeros inicios y 30 años después ver cómo empezaste, pues va a ser una buena toma. Un placer. Ha sido súper guay. Muchísimas gracias. Pues nada, despedimos esta nueva entrega, simpatía por la industria musical, desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Laura Rodríguez a los mandos técnicos y nos vamos con la de Cupido de Canteo. Adiós. Estar contigo a solas y contarte de una vez que hace tiempo que despiertas mi interés Siento que contigo todo me va bien Me va bien Ahora vas Y me dices Y me dices que lo nuestro está por ver Que quieres tiempo y no sabes muy bien qué hacer Quiero saber si estás dispuesta a volver A volver Si fuiste tan celosa que ahora me ignoras Y es que no querías que yo fuera pa' ti Siento Siento Que quiero estar contigo No quiero ser tu amigo Pregúntale a Cupido La verdad Siento Que ya me he convertido En un desconocido Y el corazón partido A la mitad ¡Como va! Hace mucho que no sé nada de ti Siempre espero que me vuelvas a escribir Y miro el móvil siempre antes de dormir Estás ahí Si fuiste tan felosa que ahora me ignoras Y es que no querías que yo fuera pa' ti Siento que quiero estar contigo No quiero ser tu amigo Pregúntale a cupido la verdad Siento que ya me he convertido En un desconocido Y el corazón partido a la mitad Perdido como un niño Manos en los bolsillos buscando de tu cobijo Vuelvo a recordar que perdiste el anillo Sobraban los motivos pa' que estuvieras conmigo Siento que quiero estar contigo No quiero ser tu amigo Pregúntale a cupido la verdad Siento que ya me he convertido En un desconocido Y el corazón partido a la mitad Nananananana Na 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 na